y no desmayar por nada, prepararse, prepararse cada día para tener ese encuentro glorioso con el Dios de los cielos, aleluya, porque el tiempo se ha acercado el tiempo de nuestra partida como iglesia se ha acercado Cristo está en las paredes a levantar a su pueblo, a llevar a su pueblo escogido hay poder en el nombre de Jesús, amigo que estás aquí, amigo que nos está viendo esta tarde es necesario que corran y escapen, vengan a los pies de Jesús esta tarde y Cristo te dará la salvación, Cristo te dará ese pase para poder estar ahí en el cielo con el por toda una eternidad, oh bendito Dios en esta tarde puestos en pie vamos a orar vamos a darle gracias a Dios, yo quiero pedirle a los músicos que pasen vamos a entonar una alabanza de adoración, allí amados hermanos para que hacer una oración la iglesia manténgase orando, hay amigos, hay amigos en este lugar que necesitan de Dios hay personas que ya estuvieron un tiempo en el evangelio pero si han apartado del camino del Señor pero este es el momento, este es el momento especial, mientras usted tenga vida hay esperanza mientras usted esté respirando hay esperanza, pero cuando ya usted ya no respire mientras la iglesia esté en este mundo hay esperanza, amigo, en esta tarde quizás usted le sirva al Señor quizás usted lloraba a los pies del Señor, usted quizás era alguien que quizás administraba la obra del Señor pero si ha apartado, esta tarde mis hermanos entonan una alabanza de adoración ay bendito Dios, aleluya, porque sé que Dios va a romper cadenas la iglesia orando, la iglesia clamando, porque hay almas que tienen que ser alcanzadas hay almas que tienen que ser tocadas en esta tarde hay almas que Dios puede hacer una obra extraordinaria en esta tarde y gente, gente que Dios ya las conoce, gente que Dios sabe que ya estuvieron por ello, por ello, por ello el Señor está llorando, por ello el Señor está con su brazo extendido para alcanzarlo, aleluya, oh poder de Dios en esta tarde, Dios es bueno Señor, Señor en esta tarde, tu palabra ha sido predicada Señor, hemos hablado de tu palabra, Señor en esta tarde Señor, mira a los amigos que están aquí en esta tarde, Dios mira a las almas que están aquí, te las conoces, Señor Padre del cielo, Dios mío, entra a su vida, a su corazón en esta tarde, yo quiero hacer invitación a los amigos hubiera alguien en esta tarde, de los amigos que quisieran hacer para el Señor hubiera alguien de los amigos que quisiera decirle Señor, aquí estoy aquí está mi vida, este es el momento este es el momento oportuno que usted puede venir a los caminos del Señor lo diga mañana, hoy es el día oportuno, es el día de salvación usted no decirle, ¿qué va a decir el vecino? no, lo que no interesa lo que diga el vecino lo importante es lo que diga Cristo de usted oh, Dios es bueno, Dios está esperando por ti amigo Dios murió por ti la cruz del Calvario para poderte darte la salvación quien diseñó de los amigos en esta tarde yo quiero dar por alguien en esta tarde yo quiero dar por un amigo en esta tarde quien es el valiente que se levanta, que sale de esa banca y viene de esta tarde a este lugar oh, quizás un día de decir todo y uno fuera pero es que sin Cristo no podemos pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón todo lo podemos, ¿qué dicen los amigos en esta tarde? ¿qué dicen los amigos en esta tarde? oh, aleluya, aleluya mañana puede ser demasiado tarde, soy el momento oportuno oh, gloria a Dios allí mis hermanos cantan de esa alabanza y la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando porque es bueno y para siempre su misericordia aunque mueves el Señor que lindes el Señor oh, Señor, te adoramos te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús te adoramos, Jesús Dios, quiero orar por aquel que esté enfermo en esta tarde por aquel que esté pasando momentos difíciles hacia el frente, vamos a orar en el nombre de Jesús oh, sí, venga Él venga Él, venga Él, venga Él, venga Él, venga Él oh, sí, Señor, te adoramos venga Él, venga Él y te espera, tú eres salvado oh, sí, venga Él Él te espera, amigo, Él te espera Él te espera, Él te espera, Él te espera hay alguien que necesita oración esta tarde yo quiero orar por alguien que necesita una oración que esté enfermo, se siente sin fuerza y se siente desanimado que ya no quiere seguir adelante este es el momento oportuno este es el momento especial el Señor puede hacer algo especial en su vida oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios este culto se termina y así como este culto se termina así también se termina la vida del hombre oh, aleluya pero ahorita todavía hay esperanza todavía hay esperanza para el hombre todavía hay esperanza para la mujer oh, te adoramos de Dios oh, gloria a tu nombre, Señor si no hay nadie esta tarde si no hay nadie esta tarde, aleluya si no hay nadie esta tarde, oramos damos gracias a Dios y le pedimos, le animamos a los amigos que sigan viniendo que sigan viniendo a escuchar la palabra del Señor ya porque hoy no lo hicieron ustedes no vayan a dejar no vayan a dejar de congregarse si hoy no lo hizo pues otro día será mientras hay espera mientras hay vida hay esperanza pero lo más importante es que usted escuche la palabra del Señor de que usted venga busque un lugar donde escuchar la palabra del Señor porque de escuchar la palabra de Dios viene, amados la salvación así es que en esta tarde damos gracias al Señor por todo, amados hermanos lo que hemos hecho hasta este momento por todas las cosas buenas y animamos allá a los hermanos que han estado con nosotros a los amigos que han estado con nosotros aleluya que, amados hermanos les seguimos invitando que sigan viniendo escuchar la palabra del Señor alabado sea Dios aleluya en esta tarde vamos a orar hermanos hay unas peticiones que han llegado a este lugar vamos a estar orando por este hermano aleluya oración por este hermano Ismael gloria a Dios aleluya Martínez Hernández vamos a estar orando por Cristo también aleluya amados hermanos aleluya alabado sea Dios vamos a estar orando por ellos Padre en el nombre de Jesús en esta tarde Dios mío venimos orando Señor por nuestro hermano Ismael Señor en esta tarde Padre Celestial que sea usted Dios mío haciendo una obra extraordinaria Señor amado en su vida Señor en este momento Señor en esta hora Dios mío le clamamos le pedimos que sea usted ayudando fortaleciendo Señor no sea el problema la circunstancia que quizás esté cruzando Señor pero en este momento le clamamos Señor en esta hora Padre Celestial Aleluya 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 si Señor te adoramos glorificamos tu nombre Dios mío muchas gracias gracias por todas las cosas buenas Señor que usted nos ha dado Señor gracias Padre por su palabra gracias Señor porque usted nos ha permitido estar en tu casa Dios Señor Padre oramos por todos los hermanos que los estuvieron viendo Señor hasta donde llegamos Dios mío con esta transmisión Dios mío bendiga en gran manera Señor se los pedimos se los rogamos en su nombre bendito Señor gracias Padre gracias Tico gracias Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios hermanos ponte tu mano